Baila mi mambo Para que lo bailes tú, y para la juventud Me quito para que el coche, asombre mi mambo Baila mi mambo, mi mambo a rock, baila mi mambo Baila mi mambo, mi mambo a rock, baila mi mambo Esto es mi mambo a rock ¡Baila! Baila mi mambo, mi mambo a rock, baila mi mambo Baila mi mambo, mi mambo a rock, baila mi mambo Mira nena de pata, conmigo dos gozas Lo último es la onda, le llamo a mi mambo Caballero, mi mambo, es pa' bailar Baila mi mambo, mi mambo, mi mambo a rock, baila mi mambo Oye, si puedo, como habla Baila mi mambo, mi mambo a rock, baila mi mambo Deja la baila sonar Baila mi mambo, mi mambo a rock, baila mi mambo Y ahora, vamos a gozar Baila mi mambo, mi mambo a rock, baila mi mambo Monte adentro, monte adentro, monte adentro 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 ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos a ver!